Enrique Martínez es uno de cientos de estudiantes nicaragüenses que decidieron migrar a Costa Rica en los últimos tres años de violencia política. Teme que durante los próximos cinco años de mandato de Daniel Ortega, será imposible regresar a su natal Nicaragua. Esa inseguridad de saber que vas a regresar y que en cierta manera te van a detener, demuestra el nivel de inseguridad que hay en Nicaragua y la inseguridad que existe para la juventud y los diversos sectores nicaragüenses. Este líder universitario de 23 años formó parte del movimiento estudiantil que demandaba la renuncia de Daniel Ortega, motivo por el cual se declara víctima del Estado. Como una represalia política por ser un joven crítico que se había alzado en protesta y que había ido en contra de la corriente de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el independiente colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, aseguran que en Nicaragua persiste la persecución a los opositores del gobierno. Wendy Flores menciona las denuncias reportadas solo en 2021. Registramos 307 agresiones y de esas 307 una buena parte está relacionada con víctimas que han sufrido actos de tortura en nuestro país. Algunos diputados oficialistas como Adolfo Pastrán insisten en que las protestas contra el gobierno fueron un intento de golpe de Estado. Los daños económicos que provocó la soledad política en el intento de golpe del 2018. Mientras tanto, Enrique Martínez decide tomar las oportunidades que le han surgido como exiliado. Estoy estudiando dirección de empresa en la Universidad de Costa Rica. He aprovechado las oportunidades que me ha dado este país, entre ellas la beca de la universidad, que me ha permitido poder sobrellevar lo difícil que es acá, que es un país demasiado caro. Entonces la beca me ha permitido subsanar cierto gasto que surge a ser un estudiante universitario. Donaldo Hernández, Voz de América.